Si dijeras que es la última vez que me dejas aquí solo Si dijeras que es la última vez no habría la oportunidad para los dos ¿Cómo te atreves a decir que eres igual? Que no has cambiado para bien o para mal Dices que el tiempo que has estado lejos no ha dejado huella en el amor que tienes para mí Sería más fácil no saber nada de ti que estar pensando en todo lo que te di Sería más fácil olvidarte de una vez pero regresas a decirme que quieres volver a mí Si dijeras que es la última vez que me dejas aquí solo Si dijeras que es la última vez habría una oportunidad para los dos Ahora que el tiempo ha dejado todo atrás es imposible volver a comenzar Es tan difícil tenerte aquí delante y decirte que lo nuestro no podrás seguir jamás Si dijeras que es la última vez que me dejas aquí solo Si dijeras que es la última vez habría una oportunidad para los dos